Tan libre sobre la montaña El ave surca el cielo azul Pero las nubes pueden ver Otro lugar de oscuridad Sol en el mundo estoy Y lejos de mi hogar De noche siento el frío A través de este vacío Donde el fuego de soñar Se apagó O cántale a la multitud Mi silencio quiere gritar Ay, luna, ilúmíname Conforta mi alma Que llora mientras a otros ve volar Música 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 Mi silencio quiere gritar De noche siento el frío A través de este vacío Donde el fuego de soñar Se apagó O cántale a la multitud Mi silencio quiere gritar Música Ay, luna, ilúmíname Conforta mi alma Ven Que llora mientras a otros ve Vuelar 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video